A fines de mayo del 2019 se presentó en París el documental El Enigma de la Cure, también dentro del marco de la Semana de América Latina y del Caribe. Unos días antes se había presentado en la ciudad de La Habana, en Cuba. En las dos ocasiones el público fue numeroso y la aceptación del documental fue bastante positiva. En ambos casos también asistieron familiares de aquellas personas que de una u otra manera tuvieron que ver con tan trágico suceso. ¿Qué es el documental? Ese es uno de los casos donde el documental aparece primero que el libro que lo inspiró. Por eso los voy a dejar con Lucie Planck, bibliotecaire de Clermont de Lois y del reconocido periodista Ignacio Ramonet, para que nos den sus comentarios de lo que encontraron ellos en este libro. Muchas gracias a ellos. El libro de Hernando nos transporte literalmente al cœur de un événement terrible y méconnue que a eu lieu le 4 mars 1960. L'explosion dans le port de La Habana d'un bateau français qui transportait des armes achetées à la Belgique par les Cubains. L'explosion qui a fait un véritable carnage parmi la population cubaine et aussi tué plusieurs membres de l'équipage du navire français. A la lectura de ce livre, on a vraiment l'impression de vivre soi-même la situation, d'être au cœur des événements. Et on se laisse totalement embarquer par cette enquête qui est très riche, très détaillée, digne d'un polar mêlé d'un roman d'espionnage, sauf qu'ici malheureusement, il s'agit d'un événement tristement réel. L'auteur décrit minutieusement les événements au jour le jour, heure par heure, documents et témoignages à l'appui. Il a eu la chance incroyable d'avoir pu interviewer des rescapés, des témoins français et cubains, d'avoir eu aussi accès aux archives de la compagnie maritime française qui était interdite jusque-là. On sent la tension qui monte tout au long du récit, et on ne s'ennuie pas une seconde. On y croise une incroyable galerie de portraits, Che Guevara, Fidel Castro, et même Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, qui était présent sur place à l'époque. Hernando resitue aussi le contexte de la révolution cubaine de l'époque de manière très claire, ce qui fait que ça rend ce livre totalement abordable pour des non-initiés. Il nous explique pourquoi le gouvernement cubain avait besoin d'acheter des armes, et on comprend aussi pourquoi les Américains et les services secrets de la CIA sont omniprésents tout au long de cette affaire, et même bien au-delà. À la lumière de tous les éléments qu'il a réunis au cours de son enquête, Hernando envisage plusieurs hypothèses à l'origine de cet événement qui ne peut pas être un accident. Et vraiment ce qui est passionnant, c'est qu'on découvre des mécanismes sous-jacents qui nous font voir la réalité d'une manière totalement différente de l'histoire officielle. Et ce, jusqu'au dernier rebondissement, à la toute fin du livre. Alors franchement, c'est une lecture que je recommande et qui donne envie de continuer à se documenter sur le déclenchement de la révolution cubaine et son histoire. Hernando est un des meilleurs connaisseurs de l'Amérique latine, c'est en plus un journaliste d'investigation, c'est un homme qui a une expérience de terrain, qui connaît bien l'ensemble des pays d'Amérique du Sud, de la Caraïbe. Et là, il se penche sur un événement qui a eu lieu il y a 61 ans, en 1960, en mars 1960. C'est l'explosion, la double explosion, qui a eu à bord d'un navire français. Ce navire se trouvait sur un quai de la Havane. Il transportait des armes qui avaient été achetées légalement par le gouvernement de la révolution cubaine. Et Hernando Calvo-Ospina reprend l'enquête à zéro, 60 ans après. Il fait une enquête, il voit... Les armes avaient été achetées en Belgique, donc il fait une enquête en Belgique. Et le navire appartenait à la marine marchande française, il fait une enquête, il découvre les archives, notamment, de la marine marchande française, qui viennent d'être ouvertes pour la première fois. Donc ce sont des documents auxquels il accède en premier. Et puis surtout, au port d'Anvers, c'est là probablement qu'une bombe à retardement a été placée avec un mécanisme particulier pour que ça explose au moment où on décharge les caisses de munitions, des grenades, des armes et des munitions. Et Hernando conclut précisément qu'il est maintenant quasiment certain et il en apporte les preuves que c'était un attentat organisé par la CIA, un des premiers grands attentats contre la révolution cubaine. Donc c'est un livre absolument passionnant, c'est un livre très bien écrit, c'est un livre qui apporte des éléments inconnus jusqu'à présent sur l'un des événements les plus importants. La célèbre photo du Che que tout le monde connaît, de Che Guevara, elle a été prise lors des funérailles des victimes de cet attentat. Donc c'est un livre que je conseille très vivement. Et comme dans ce premier documental, et nous démontra comment se fait ce premier documental. Quiero decirles que muchas de las imágenes no tienen una buena calidad Pero si tienen una importancia muy grande dentro de la historia de la explosión del barco La Cubre Digamos que son de esa parte anecdótica de lo que no está en el primer documental Y bueno, vamos adelante, vamos a comenzar Y comencemos por Amberes, este puerto que queda sobre el río Escalda en Bélgica Ahí el 15 de febrero de 1960 La Cubre cargó 967 cajas que contenían millón y medio de balas En ese entonces el puerto aún quedaba en el mismo centro de la ciudad Eran días muy fríos, grises y de fuertes vientos De ese entonces sólo quedan algunas estructuras que hacen parte del paisaje turístico Y que fueron con las que el barco La Cubre fue cargado con las cajas de proyectiles Al día siguiente, el 16, el barco francés descendió por las aguas de la Escalda Hasta un embarcadero a mitad del río, frente al fuerte Lilo Para cargar 525 cajas que contenían 25.000 granadas antitanque Una barcaza las había dejado ahí tres días antes Al dejar Amberes con las armas y demás mercancías La Cubre se dirigió al puerto francés de Le Abre Y a esta ciudad fui varias veces Y no sólo porque ahí había anclado el barco Sino porque se convirtió en el lugar esencial de mis pesquisas Quise vivir este puerto al anochecer Pues fue el día 19 de febrero a la madrugada Que salió hacia La Habana como primer destino Y Le Abre me entregó una gran sorpresa Y seguramente la más grande contribución para el desarrollo de este proyecto Cuando después de dos meses Se aceptó que yo visitara los archivos de la flota mercante francesa Que contenía todos los documentos sobre la explosión del barco La Cubre Para mí fue algo sensacional Fue trabajar allí casi dos jornadas Y fotografiar 1500 páginas Donde se me dijo que era la totalidad de los archivos Se había dicho que estos archivos estaban vetados durante 100 años al público Pero realmente los últimos fueron desclasificados Después de 50 años, o sea en el 2010 Y luego todos los archivos de la marina mercante Fueron trasladados a este edificio Por lo cual tomaron otros años para ser visitados Sin estos archivos yo no hubiera podido lograr Lo que logré en esta investigación Con los archivos tuvimos los nombres Y los testimonios de todos los tripulantes que sobrevivieron Y entonces empezamos a buscarlos Casi todos ya se habían muerto Pero algunos familiares nos respondieron Y aportaron datos, fotografías, pequeños documentos Todos estaban asombrados que se volviera a tocar este tema Después de 60 años Y cuando menos lo esperábamos Contestaron dos tripulantes Y por ello volvimos a Leabre Pero como no había seguridad que nos dieran su testimonio Nos llevamos el equipo de filmación Apenas una sencilla cámara Por eso tuvimos que visitarlos dos veces Aquí las imágenes de esa primera visita Su contribución y cariño fueron enormes Enormes Ah, sí, sí, es de Francia, de Flandre J'ai conocido esta primera vez Ya, ya por eso Toda la vuelta había salido En el barco, se volvió En el barco, se volvió Y ya en el barco Aquí se volvió Y bueno, aquí en Cuba, filmando, los dejo ver cómo era la dinámica con este grupo joven con el cual compartí algunas semanas de trabajo. Capo, cuando entres, le di buenos días, compañera. Ah, replicará aquí. Dale, Javi. Otra vez. Él no dijo buenos días. ¿Tiene qué? Tiene que entrar y decir buenos días. Tiene que entrar y decir buenos días. No, 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 no. La grabación de la 무대. Ya, grabando, Charlie. Espera, Taylor. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. ¡Yo soy un comedor de maní! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¿A los camarones que me acompañan? ¿Y eres muy bien acompañado? ¡Siempre, siempre! Dos bellas camarones y con un feo, pero siempre tenemos que estar de un lado con un feo. No, no, los feos siempre tenemos que estar para poder comparar con los bonitos. Este es el barco Siri que yo le dije, que Fidel, estuvimos aquí, estuvimos aquí del lado de acá y pasamos para acá, al barco. Aquí también tuvimos problemas técnicos por los cuales algunas entrevistas tuvieron que repetirse, pero siempre existió la buena voluntad y la cooperación y el entendimiento. Y siempre unos y otras nos aportaron documentación y pequeñas y grandes anécdotas que ayudaron al desarrollo de la investigación. A pie o en carro, siempre buscando un contacto, o ir a una entrevista, bajo el sol tremendo de la Habana. De suerte había un gran ambiente de trabajo porque nos faltó un carro que se quedara sin querer caminar. Cuando fuimos al cementerio Colón de la Habana, a buscar donde estaban los cuerpos de los marineros franceses muertos, llegamos sin la autorización para filmar. De suerte existió la buena voluntad y la cooperación y logramos hacerlo. Aunque al comienzo tuvimos que hacerlo casi clandestinamente. Y por esas cosas a veces había que cambiarse de camisa para otra entrevista hacia el mismo carro. Cargábamos la ropa en el carro. Y en el muelle de la Habana, donde hicieron explotar el barco, la cubre, tuvimos una de las más importantes entrevistas en el sentido humano. A veces había que llenar un documento que no teníamos, entonces había que irlo a buscar. Pero todo se solucionaba. Aquí estamos con Rosario, la viuda de uno de los trabajadores cubanos del puerto, conversando con ella sobre cómo iba a ser la dinámica de la entrevista. Después de la aparición del documental y del libro, me han llegado comentarios donde me dicen que la entrevista a Rosario tiene una descarga humana muy profunda. Y aquí aprovecho para decirles que a mí me sorprendió mucho esta gran diferencia que existe entre la situación de los familiares en Cuba y en Francia. Porque en Cuba el Estado siempre ha estado cerca de ellos. Y en Francia el Estado los dejó a un lado. Y en Francia nadie recuerda que explotó un barco que dejó seis marineros muertos. Y viudas y viudas y hijos huérfanos. ¿Y qué pasó con el barco La Cubre? Pues que una empresa nacional cubana lo recortó. Y un barco holandés lo llevó hasta el puerto francés de Rouen. Donde se le incorporó la parte faltante y la cubre volvió a navegar, pero con otro nombre. Cuando el documental estaba a punto de ser estrenado y le estaba dando las últimas revisiones al libro, apareció un personaje clave en esta historia y que los cubanos tienen como el principal sospechoso de haber colocado la bomba en el barco. El estadounidense Donald Trump. Él lógicamente me negó todo en la entrevista que le hice por teléfono. Me aseguró que él, a través de los años, se había confirmado y estaba seguro de que había sido la CIA que había puesto la bomba. Chalman me ofreció las últimas fotografías del buque La Cubre antes de que explotara. Él las había tomado el 4 de marzo en la mañana. Por esos mismos días, mientras revisaba y organizaba los archivos de La Cubre, que se me entregaron en Leabre, me llamó la atención una hoja que seguramente ya había visto. Y al verla detenidamente comprobé algo. La bomba había sido colocada fuera de Cuba. Y sí, fue colocada en el puerto de Amberes, en aquel pequeño puerto en la mitad del río. En esa hoja dice, a mano, que varias de las cajas fueron abiertas. Y fue justo en ese lugar donde las granadas no tuvieron una alta protección del personal de seguridad, ni del Estado, ni de la compañía que trasladó en Bélgica el armamento. Gracias por ver el video.